Hola, soy Ernesto Santamaría, responsable del Área de Desarrollo de Tecnologías y Servicios para YPF Agro. Bueno, estamos en el Congreso de Aprecid, con YPF Agro vinimos con los ejes sobre todo de innovación y precisión, dentro de ellos con tres lanzamientos, cada una de las unidades, nutrición, protección y semillas, que hacen a la integralidad del porfolio de YPF Agro que tiene cara productor en todo el país a través de una de las redes más grandes. En lo que es el negocio de protección, la innovación pasa por el lanzamiento de un producto más de la familia de biológicos, es el ITERRA potenciador foliar, luego en el área de nutrición con el lanzamiento de SUMA, que es una propuesta integral de agricultura de precisión, de máxima precisión, en cada una de sus etapas. Que arranca el diagnóstico de los lotes, una prescripción, una mezcla a medida de cada uno de los nutrientes necesarios para el cultivo y una aplicación a campo en forma variable. Y en lo que es semillas, con la novedad de un lanzamiento de una nueva variedad de soja, una grupo 5, para seguir agrandando lo que es la paleta de semillas y linoes que tenemos, donde estamos presentes los cultivos de maíz, trigo y girasol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!